de Acopio Bomberos 6, de verdad son ejemplares ciudadanos mexicanos. Pongan atención. Nosotros somos un centro de acopio que se llama Acopio Bomberos 6, que nació a partir del temblor del 19-S hace un año y medio. Pedimos ayuda a los bomberos y nos abrieron la puerta y mucha gente creyó en nosotros. En el tiempo de la crisis pudimos juntar hasta 200 toneladas de ayuda y la repartimos por toda República Mexicana. Pedimos, por favor, que ilumines a cada uno de los voluntarios, estos siete hombres valientes con un gran corazón que van a poner su esfuerzo, su corazón y su mente para ayudar a esa gente que se quedó sin nada y que lo necesita. Fueron 200 toneladas las que logramos entregar en toda la República Mexicana, desde Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, el Estado de México, aquí mismo en la Ciudad de México. Es impresionante también el corazón de toda la gente que nos brindó ese apoyo. La emergencia unió a estos jóvenes mexicanos comprometidos con un corazón enorme y siguen, siguen dando ayuda y es impresionante. Cuando hay mucha gente que se acerca con nosotros y nos dice, ¿es en serio? ¿Sigues en lo mismo? ¿Qué no paró? ¿Qué no cerraste? Sigue con tu vida, con tus hijas, con tu esposo. Hay muchas, muchas, muchas personas necesitadas, muchas personas que siguen viviendo en la calle. Parece increíble con todo el tiempo que ha pasado. Hay que seguir activando el amor en acción, ¿no? Y recordarle al mexicano que no nada más cuando hay un caos y hay una crisis hay que ayudarnos, hay que ayudarnos siempre. Se acercan la gente, se acercan los grupos, empiezan a organizar y es donde empezamos a hacer un conjunto, es donde empezamos a trabajar y es donde todo esto empieza a fluir y empieza a salir adelante, ¿no? Gracias, gracias en verdad por todo su apoyo que hemos recibido. Hemos recibido donaciones, hemos recibido bendiciones, hemos recibido infinidad de cosas de ustedes. No, gracias a ti, de verdad, gracias a ti. Y en nombre de todo México, gracias a todos los bomberos. Y lo más importante es esto, México requiere ciudadanos comprometidos y que todos hagamos nuestro trabajo donde quiera que nos encontremos. Que la gente siga ayudando, siga entendiendo que la ayuda todavía se necesita, a pesar de que pasó un año y meses. Ustedes tienen ahora como misión entregar un momento agradable a través de juguetes y de acompañamiento en Jojutla, ¿no? Así es, todo va destinado para el Día del Niño en Jojutla, lo cual nos pone muy contentos porque no hay nada más hermoso que ver la sonrisa de un niño en manera de agradecimiento y esperemos que en el transcurso del año no nada más sea Jojutla, también sea Tetela del Volcán, también sean otros municipios que realmente lo necesitan y nosotros estamos encantados de que la gente, mientras sigan ayudando, nosotros vamos a seguir llevando esa ayuda hasta allá. México necesita ciudadanos ejemplares como ellos. Si tú te quieres sumar, puedes buscarlos en Facebook como Acopio Bomberos 6. ¿Y también dónde los encontramos? En Instagram, arroba Acopio Bomberos 6. De verdad, muchísimas gracias y qué honor estar con ustedes.